¿Qué es la jubilación? Y que esto me desilusiona, me decepciona, me decepciona. Malo, malo porque es una cosa que uno necesita para comer, sino es malo el recorte. Gracias y que anden bien y que saquen más, para que eso no lo quiten a los pobres viejos, a los pobres. Quiero aportar en mi ignorancia de política, no soy política, sí me gusta el gobierno que tenemos, me extraña que me parece que está rodeado de gente que lo está saboteando. ¿Por qué no piensan tanta necesidad de dinero? Y seguimos pensando dos veces el fútbol para todos. Con el fútbol la gente no come, démosle que comer, destinemos a talleres, a emprendimientos para emplear gente y no subsidios, trabajo real y para todos en general. Le falta gente, tiene que mirar un poquito a su espalda, no todos le son fieles. De otra manera no podría suceder lo que sucede. Y a mí me parece que está todo mal, 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 mal. Porque nosotros, mal que mal, comíamos un pedacito de carne a la semana, ahora comemos tierra, hermano.